Si tú piensas que necesitas de alguien Y suspiras pero sabes que no hay nadie Y te preguntas que cuando llegará Si está muy lejos o frente de ti está Por desamores no quieres enamorarte Y estar sola sabes que no es saludable Tarde o temprano lo tienes que intentar Yo estoy aquí para ofrecerte mi cariño Y no veo por qué negar Y hoy estoy aquí para decirte que soy yo Esa persona que te hará vibrar el corazón Volverás a cuidar tu celular cada minuto Esperando un mensaje que diga te extraño mucho Sabes van a cambiar tus emociones, pensamientos Y que regresarán todos tus sueños y proyectos Volverás a sentir maripositas en tu cuerpo Y estarás convencida que el amor a ti ha vuelto Solo deja por favor te pegué un beso Lo demás será resuelto Por desamores no quieres enamorarte Y estar sola sabes que no es saludable Tarde o temprano lo tienes que intentar Yo estoy aquí para ofrecerte mi cariño Y no veo por qué negar Y hoy estoy aquí para decirte que soy yo Esa persona que te hará vibrar el corazón Volverás a cuidar tu celular cada minuto Esperando un mensaje que diga te extraño mucho Sabes van a cambiar tus emociones, pensamientos Y que regresarán todos tus sueños y proyectos Volverás a sentir maripositas en tu cuerpo Y estarás convencida que el amor a ti ha vuelto Solo deja por favor te pegué un beso Lo demás ya está resuelto Solo deja por favor te pegué un beso Solo deja por favor te pegué un beso